La Corte Penal Internacional representa para la República Argentina una de las contribuciones más notables a esa lucha contra la impunidad y quisiera recordar aquí las palabras de la declaración de Kampala que hago mía en esta ocasión al destacar. La noble misión y la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En esta oportunidad, al dejar inaugurado el seminario para fomentar la cooperación con la Corte Penal Internacional, deseo reiterar una vez más el firme compromiso de la Argentina con la Corte Penal Internacional y sus objetivos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.